La primera de Mauro Zárate La primera de Mauro Zárate Salvio abandona su posición Cardona, muy buen pase Fabra va a fondo El despeje, Boca Jugaba bien, lo intentaba Ahí se lesiona Salvio y este es un momento Clave en el partido Se le mueve la rodilla para adentro Y en el mismo movimiento En la misma jugada Para mí el brazo atrás de izquierdos El movimiento del brazo izquierdo hacia atrás Condiciona El movimiento que tiene adentro Y ahí lo ven, Villa que viene a la derecha Zárate y Obando No fue una buena decisión de Russo Cambiar a Villa no fue una buena decisión Cardona para Capaldo Salva a Vicentini Después Villa jugando por derecha Y de repente, Graciani se va Y va a tener la oportunidad Sí, Graciani No, la quiere picar a las manos de Andrada Siacoa dice, la verdad Está todo ok, está así Si seguimos así, perdón La carita de Russo No le gustaba el segundo tiempo Ya estamos en 8 minutos del segundo tiempo Y Obando No ayuda, la verdad No fue bueno el ingreso de Obando Y empieza a jugar Sarmiento Minuto 9 Remate de Bravo Controla Andrada Minuto 10 La pierde Capaldo Montoya espera Torres Por arriba del travesaño Crece Sarmiento Riquelme parece tener todo muy claro en la cabeza Acá, por allá Engancha, genial Pasa de largo Medina Y tremenda definición Qué gole, eh Qué golazo Qué gole Nada que hacer para Andrada Ninguna responsabilidad para el arquero Chance Gran definición ¿Te quedó una duda el arquero o no? No, no, no Una primera imagen sí Después viendo alguna otra repetición Se nota que no No tiene nada que ver Así de fácil Lisandro López Licha Que si está en la cancha Se resuelve con sus cabezazos Qué goleador que es Lisandro López Qué cosa, eh Qué inexplicable Claro Que es la salida de Lisandro López El equipo titular La verdad Qué fácil Una pelota Claro, Cardona le pone la pelota bien arriba Y él cabecea ¿Cómo quedó Sarmiento? Minuto 26 Villa Mano a mano Mano a mano Babilla Remate Salve el arquero Y se la lleva puesta Capaldo que venía Desde atrás Ingresa Vázquez Minuto 33 Toda una novedad El pibe Y juega Soldano Minuto 40 La última Vázquez que cabecea débil Increíble Todo lo que le pasó a Boca Mirá Guanchope Todo lo que le pasó a Boca Durante el partido Intentó Jugar de otra manera Sin el doble 5 Y la verdad que Entre las lesiones Perdió mucho Y terminó jugando mal Redondeando un mal partido Flojo el partido de Boca No fue bueno tampoco El partido en general Digo Sarmiento por supuesto Con limitaciones Que son naturales Sí Tratando de De amoldarse Ni siquiera la primera división Y está claro que En Boca no No encuentran Las respuestas futbolísticas Parece ser Cardona A veces el más lúcido Pero después tiene Intermitencias muy grandes En el juego Ariel El pibe Medina No fue solución En la mitad de la cancha Llama la atención Que Capaldo No tenga un lugar allí Con el ritmo El vértigo La intensidad Con la que juega Los partidos Y El vértigo El vértigo